Música Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas, voy a hacer un recorrido por la institución para presentárselas y para que conozcamos más cositas. Vamos, acompáñanos. Ah, me encuentro el rector, nada más que nada menos que el rector. Héctor, ¿cómo está? Hey Lucas, ¿qué más? Un gusto, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Quieres una vueltecita por la institución? Ah, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que nos están mirando y bienvenidos a un CES de que está cumpliendo 46 años y muchas gracias por elegir esta maravillosa opción de formación. Llegó la hora, conoce la rectoría. Al despacho de la rectoría. Ah, genial. Esta es la oficina, la oficina de la rectoría y este es un salón muy especial. Aquí, aquí es la sala de juntas. Donde se toman las decisiones. Donde se toman las decisiones más importantes para todos ustedes, muchachos. Bueno, rector, voy a conocer un poquito más de los espacios. Aquí hay unas aulas nuevas. Bueno, hay aulas extraordinarias en gastronomía, en animación 3D, en fotografía, en nuevas tecnologías. O sea, hay una gran inversión en nuevas tecnologías para que ustedes realmente tengan lo mejor de la formación técnica de esta ciudad, que es el CES. Sí, hay para todos, muchachos. Ok, vamos a dar una vueltecita. Bienvenidos siempre. Muchachos, muchas gracias. Muchachos, gracias. Ya saben, por acá vamos a visitarnos con la manzanita. ¿Listo? Hablamos. Vamos por acá. Muchas gracias, hasta luego. Chao. 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 Chao.